Este viernes 5 de noviembre, una ventana a la cultura se viste de patria. Acompáñanos en un programa especial desde La Fonda, un sitio espectacular y muy acogedor, donde todos estaremos disfrutando y celebrando las fiestas patrias. Tremos historia, gastronomía panameña, baile, música y mucho más. Viernes 12 y 15, una ventana a la cultura, Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet.